Hola amiguitos, hoy estamos en un nuevo video y aquí les muestro una cosa interesante Bueno, en cada año se creó los Funko Pop Aquí, la empresa surgió en 1998 y fue comprada por Mario T En 2005, 5 años después, presentó sus figuras Pop Vinny en la Comic Con de Nueva York Con lo que trajo a una audiencia fresca a su compañía Solo este año, Funko facturó sus cuatro, o sea, a ver, cuatrocientos millones Y han reportado un crecimiento del cincuenta, del cincuenta por cincuenta, no, del cincuenta años De este, del dos mil diez Ok, así se ven los Funko Pops por ahora, o sea, no, así se ven los Funko Pops ahora y antes Miren, así eran antes y así son ahora ¿Cómo son las cajas de los Funko Pops? Aquí les estoy mostrando la imagen Gracias por su atención amigos o amigas y aquí les muestro una gran multitud de imágenes ¡Wow! ¡Miren todos! Bueno, fue muchas gracias por su atención amiguitos del canal Y aquí les muestro la última imagen de estos Funko Pops No son todos los que hay, hay muchos más de los que puedes encontrar Y que no hay muy guía, una grita contenta Recuerden suscribirse, dejar muchos likes para más datos interesantes sobre los Funko Pops Si es que encontramos otro dato, o lo que ustedes quieran, o de Piggy Pero he revisado por internet si es que hay Funko Pops de Piggy y no, no hay ninguno Pero, miren aquí al menos les muestro estos, pero... ¡Ay, mira, hay los Minions! ¡Qué limón! ¡Ah! Bueno, y de Groove ¡Ay, qué lejos! Bueno, así que espero que les haya gustado Y recuerden suscribirse, dejar un dedo para arriba Un like expresivo, divertido, como ustedes quieran Así que espero que les haya gustado Así que ¡Bye! Hasta el próximo video de un especial de 30 suscriptores ¡Bye!